Nos encontramos en la Asociación Bruta Manzana 10 Lote 1, en el distrito de Carabahillo, donde agentes especializados de la División de Seguridad del Estado han intervenido una vivienda donde se comercializaba esmaltes de diferentes colores y de diferentes marcas reconocidas como Rebel, Bellespa, entre otras. Estos esmaltes eran llenados con estos chisguetes donde vaciaban la pintura. Aquí están los frascos donde eran llenados. Y así eran puestos a la venta en los diferentes mercados, galerías y tiendas reconocidas.